Luego de una serie de dudas sobre si existía o no una naciente de agua en el estadio ecológico y en el actual sitio donde se construye el nuevo edificio de la Oficina de Bienestar y Salud, la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía comunicó a través de un estudio técnico que no existe naciente alguna. El Departamento de Aguas fue muy claro en el estudio hidrogeológico, que es el estudio especializado en el tema, que no había ninguna naciente, ni en la mitad de la cancha del estadio ecológico, donde inicialmente se han dicho que habían dos nacientes, se descartaron cualquiera de esas dos nacientes, ni tampoco en el espacio donde se está construyendo el edificio. Ahí ya se descartó que fueran nacientes, lo que hay es agua que se genera por los acuitardos que van generando esas reservas de agua o esas bolsas de agua que van quedando en los terrenos sobre todo arcillosos. No solo la Dirección de Aguas elaboró un informe, sino también una comisión institucional conformada por personas de la Unidad de Gestión Ambiental, la Escuela Centroamericana de Geología, la Oficina Jurídica y la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la UCR. Ambas instancias llegaron a las mismas conclusiones. Con respecto al agua en posada que se observó en la construcción de los cimientos del edificio, esto fue lo que indicó el vicerrector. Por la naturaleza del terreno, a lo largo de todo el año se van acumulando aguas. Es un normal en cualquier construcción que se realice, sobre todo en esta zona de San José. El problema se acumuló porque al tener la orden del juez, de las juezas en este caso, para la construcción, estuvo ocho días sin poderse hacer nada en el terreno y eso permitió que el agua se fuera acumulando a lo largo de esos ocho días. Actualmente, el proyecto cuenta con todos los permisos requeridos para su construcción, tanto a nivel legal como contractual y ambiental. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, CETENA, otorgó la viabilidad ambiental correspondiente y, a partir de este análisis, la UCR definió un conjunto de medidas ambientales para prevenir, corregir, mitigar o compensar los impactos. Por ejemplo, a nivel forestal se replantaron más de 1.600 árboles como una medida de mitigación. De acuerdo con el vicerrector, la obra avanzará hasta el 80%, ya que aún esperan una resolución del Tribunal Ambiental Administrativo. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental La Secretaría Técnica Nacional Ambiental